¡Vamos! 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 Veres Bebes Un, dos, tres, chocolate inglés a la pared 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 Ahora sí, eh Venga, para atrás Sí, el mono sin pierna, por favor, para atrás ¡Corto mus! ¡Y envío a grandes! Venga, vamos, va, venga ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, eh! ¡Venga! 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 ¡Vamos! Alexa, ¿qué supermercado hay abierto ahora mismo? ¿Para qué quieres ir a un súper? Seguro que quieres comprar más papel higiénico Déjate de supermercados y de gilipolleces Y quédate en tu puta casa Vale, vale, ya me quedo